¡Hola! ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Hola, Lesslie! ¡Malditos, mentirosos! La hija me engañó con tu ayuda de tu gran corazón Que el amor es el amor, la fe que más no maneja sin gran dolor No me voy a querer, no me voy a pedir a ti no volveré a amar No me voy a llegar a querer, estoy seguro que no te podré olvidar No me voy a querer, no me voy a querer olvidar ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Malditos, mentirosos, traicioneros, tan malditos, tan perverso y desgraciado corazón! ¡Gracias!